Música Hola que tal chicos como estan? Yo soy Mados y estamos de vuelta en otro video para el canal Bien chicos estamos el día de hoy continuando con nuestra aventura en el Random Lock Porque ya tiene una semana que no sabíamos algo de Random Lock Y la ultima vez que nos vimos nos quedamos aquí en Ciudad Trial si no me equivoco Y teníamos que entrar a lo que es la guardia del centro del equipo Rocket Si no mal recuerdo Porque no he vuelto a tocar la partida desde entonces Creo que tendríamos que venir por aquí Entonces tendríamos que adelantarme para que esto no pueda tomar mucho tiempo Y podamos avanzar rápido en la historia que siento que ya estamos algo atrasados Muy bien parece que tenemos que venir por acá A ver que es que es Prohibido pasar este punto ok Prohibido pasar este punto no nos deja Me acuerdo que era algo de que teníamos que disfrazarnos del Team Rocket Ah vean acá hay alguien Este Ah rápidamente Quienes están en el equipo Sigue estando coqueta El día de hoy metimos a Jordi al equipo Y adivinen quien se fue Si se fue crack Maldita sea maldito crack Nos dejó muy mal El episodio pasado Y se ganó su vida a la caja Sin resentimientos Indiscriminadamente se lo ganó Entonces Jordi está de nueva cuenta reintegrándose al equipo Y Aquí hay un tipo que nos está diciendo algo como que Uh Totalmente has alistado No dejen de venir nuevos miembros para la emisión de la torre radio Y ya nos hemos quedado sin uniformes del Team Rocket No me preguntes por qué Pero en el estudio de fotos tienen uniformes Así que les he virlado unos cuantos Nos vienen al pelo Puedes cambiarte aquí Espera Espera Ese tipo me cambió Oye Te queda bastante bien Pero no te creas que solo por ir de esa guisa Vas a aterrorizar a los habitantes de la ciudad Ok Yo soy un miembro del Team Rocket Un miembro muy guapo por cierto Y vamos a ver qué nos dice ese chavo Tú pareces una persona responsable ¿Por qué decidiste unirte al Team Rocket? Pues Porque me prometieron chicas Chicas del Team Rocket Muy bien Entonces estamos aquí avanzando Hay que ir por nuestra A ver qué es esto A ver que sacarte la torre radio ¿Qué haces? Vuelvo a tu puesto Ah, perdón señor Bien Hay que entrar a la torre radio Tenemos para cambiar Pokés Pero Vamos a arriesgarnos A irnos con los que estamos No quiero cambiar ningún Poké Y vamos a ver si Jordi No está oxidado Con esto Ajá Te siento muy bien Adelante puedes pasar Ajá Ya me corre Oh Vaya Pero si es el Team Rocket Vosotros sois Cobardes Esos cobardes Que van por ahí causando problemas A la gente honrada ¿No? ¿Qué? Oh, oh ¿Me vio? ¿Cómo? ¿Tú les amados? ¿Qué estás haciendo aquí? Ya veo ¿Acaso pensabas que con esas pintas Ibas a parecer más fuerte? No me hagas rayir Ve a cambiarte de ropa ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Ese güey me desvistió? Cabrón ¿Me desvistió? ¿Qué le pasa? ¿Qué? ¿No eres güey del Team Rocket? Pues prepárate a luchar Muy bien Matthew Eres una pistola Por no decirte que eres un pendejo Disculpa Ahora tengo que pelear Dos Pokés Está Jordi nada más Saca un Whopper Probablemente sin queso Y sin aros de cebolla Nivel 24 Yo tengo a Jordi Y vamos a ir directamente Por un doble equipo Porque fuck it Jordi quiere venir a trolear Jordi extrañaba las batallas Espero que no le pase nada Al pobre Este Evasión de Jordi O sea salpicadura Ese Whopper Se creó un Magikarp Se creó un Magikarp Por ese Whopper Vamos por un segundo doble equipo Porque Whopper no se está haciendo nada Este Lo cual me prende a mí Sublima evasión Y vamos de nueva cuenta Por un salpicadura Bueno Él va a ir de nueva cuenta Por un salpicadura Ok Tal vez todo lo tiene eso Así que voy a ir por un tornado Para ver cuánto daño Soy capaz de hacerle A ese Whopper Eh Ay lo eliminé Uh Lo eliminé Son 564 puntos para Jordi Que le van a caer muy bien Y le saco un Manapy Porque fuck it Hay un Manapy Entre nosotros Ah un Manapy Eso es un legendario Me recuerda que Perdimos uno Ok Voy a ir por tornado No tengo nada que temer Es decir Tengo evasión al máximo Y Wow No le hice nada Truco fuerza Wow Cambio de ataque y defensa Ok Creo que ahora si le puedo hacer Un poco más de daño No Porque esa No si Es ataque físico Si tiene bajo Le puedo hacer un poquito más daño Bueno Es algo Wow Voy por rugido Ok Tiene rugido Va a entrar al campo Helen Ya te llevo la Ya te llevo la tostada Vamos a ver que tiene Helen Tengo Este ataque de Drenar HP Lo cual lo voy a utilizar Me permite a mi Pues robarle Peces a ese Manapy Hacerle daño Super efectivo Y Casi eliminarlo Casi eliminarlo Ok Cometa Draco Uh Uh Ok Nos pega Se comete a Draco No creo que nos pase nada malo No nos debe pasar nada malo Helen Muy bien Ok Helen Está muy bien El día de hoy Eh Ya que solo es el último Pues tengo que ir por mega Tarde en la cuenta Porque realmente Pues ya no puede ser nada Este Manapy O sea Es decir Ya Eh Un golpe crítico Muy bien Nos hubiera servido Hace ratito Pero no fue El caso Ganamos este Manapy Y nos va a dejar Mil puntos Tanto para Jordi Como para Helen Y le va a permitir a Helen Subir a nivel 34 Helen Es un poke Muy poderoso Eh Ganamos a Cool Trainer Ann Pero que fuerte Y nos da 960 Pelucholares Pocketolares Eres demasiado fuerte Arruinarías nuestros planes Será mejor que avisa a los otros Es neta Matthew Así que te has disfasado Para colarte aquí Ese es propio de alguien En clan que como tú Y tú eres un maldito chismoso Voy a dejarte aquí por ahora Primero voy a atrapar Ese domadragón De la capa Lance Y luego será tu turno Así que prepárate Pendejo O sea Estamos en los de lat Y se va Déjalo Jorri No lo necesitamos No lo necesitamos Hay un Jigglypuff Ah No te puedo capturar ¿Qué es esto? ¿Qué dice eso? Dice ¿Por qué querían apoderarse De la torre radio? Ok Uh 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 ¿Me vio? No me ve Oh pero ese pendejo Si me ve Ah chismos mal Vamos No me ve el otro Güey Somos el Team Rocket Nos gusta ser malos ¿Qué? ¿Damos miedo? No he dicho que me da miedo A mí no me da miedo Los del Team Rocket Porque Tengo mis Puchos Ah la Verge Tienes 5 Pokémon Es más fácil pelear Con el otro tipo Saca un Pachirizo Maldita sea Un Pachirizo Esas cosas dan miedo Ok Eh Jordi Jordi Yo digo que Jordi Jordi salte del campo No te No quiero que te pase nada Por el momento Y voy a meter a Coqueta Que No lo sé Siento que No Salvo que tenga algo de tipo hielo No creo que a Coqueta le pueda hacer mucho A Pink Me dice Ok Es un ataque tipo bicho Si no me equivoco Que pega varias veces Hicimos bien en quitar a Jordi Porque ese le iba a pegar super efectivo Si no me equivoco Entonces Hicimos 3 golpes No tenemos nada Pero Ah Tenemos poder pasado nene Vamos Vamos Coqueta Dame ese boost Dame el boost El boost El boost Oh Si El boost Mene Ah Primera Ok Coqueta Se siente muy a gusto De volver a entrar a las batallas De volver a A quemados Vuelve a tomar el random lock Porque creo que está molesta De no haber Que no lo había yo hecho Recibimos un P-Missile Ya no nos va a hacer nada Absolutamente Uno de daño Nos hace cada vez Y Ahora podemos ir por un poder pasado Que Ya está busteado Con este Bueno no poder pasado Por otros ataques Que ya Realmente ya estamos OP Gracias a ese boost Que nos dio Ok De un colmillo veneno Yo creo que se eliminamos A Pachirizo Si lo eliminamos Ahí estamos OP Ya Coqueta está muy OP Este Con 540 puntos Y aparte Aparte Sube a nivel 32 Lo cual es bueno Para nosotros Ok Va a sacar Skiplum Esa cosa Ay que tierrón Skiplum Esa cosa va Va a perecer Ante nosotros Vean que ternura Vean nada más Como esa cosita Va a caer ante un colmillo veneno El cual es super efectivo Si no me equivoco Porque es volador planta O algo así Nos quitamos Skiplum de encima Lo cual es muy bueno Para nosotros Nos da una buena cantidad de puntos Y ahora va a sacar un Koffing ¿Quieres cambiar Pokémon? Pues no Pues ya estamos boosteados O sea Ya Coqueta está OP Ya para que vamos a retirar Ahora con que le puedo pegar Esta porquería Eh Voy a pegarle con Zumbido No Lo voy a pegar con Veneno Tajo cruzado Vamos a decir No es super efectivo O si No se Creo que no es super efectivo Y como se me olvida Como se me olvida Tan sencillo Como las habilidades O los super eficaces No es super efectivo Soy un imbécil Pero lo eliminamos Porque es un golpe crítico Ven ahí Ven ahí Coqueta Eres una pistola Eres una pistola Eres una chulada Una chulada De nena Ok Soy un Charizard ¿Quieres cambiar Pokémon? Oh no baby No Porque ese Charizard Nos vamos a desayunar Completito Con un poder pasado Si Poder pasado Charizard cuidado Ah Debe por cuatro No es esta Pero es super efectivo Vean como se drena esa vida Y Y Se va a Charizard Del campo de batalla Damos y caballeros Cuando se va a dejar Mil puntos 1029 puntos Y saca un Clefable Y va a decir Es super efectivo Porque es tipo Ah pero Yo vengo del futuro Y de donde yo vengo Pero tengo el Tajo Cruzado El Clefable Pero Cae ante un tipo Veneno Pero aquí Cae ante un tipo Lucha Y como es Tajo Cruzado Y logramos acertar Pues nos quitamos Esa porquería de encima Una porquería Que realmente Causa muchos problemas Ok Nos da muy poca experiencia Realmente Me sorprendió Y Recibimos el 33% Tiene que aprender Rayo Solar Oh Coqueta Rayo Solar No Vamos a quedarnos Así Porque Rayo Solar Atarra dos turnos Y a veces No tenemos esta oportunidad De darnos el lujo De atarra dos turnos Coqueta Muy bien Tú muy bien Hiciste muy chingona Tu jugada En este momento No puedo pasar por acá A ver que hay por acá Estreven Si Allen Les diera Los mercidos Energúmenos Apúntenlo Energúmenos Del Team Rocket Igual que hace 3 años Ok Energúmenos Palabra del día La cuestión de hoy Es ayuda Oh Dios Ok Tranquilo Oh si Vean como me pasa Dos tipos Y una pistola Vienen ahí Vámonos Ok Mi pregunta es Jordi subió un nivel Jordi sigue siendo un nivel 31 Es uno de los más bajos Así que me voy a quedar Con él un rato más Eh Que es esto Los Pokémon son muy queridos Por sus entrenadores Es horrible ver como el Team Rocket Trata a los Pokémon La neta si son Se pasan Ay no Este no es Este no era un tipo inocente Este era un Malvado Doctor Tocino Que tiene Tres Pokés Eh El primero es Ramorite Nivel 27 Ok Cuidado Cuidado Jordi Cuidado Ok Vamos a ir por un doble equipo En nuestra jugada del día El doble equipo Para subir nuestra evasión Y evitar que nos vayan a pasar Cosas malas Como Puño Mareo Vamos a ir por un segundo Doble equipo Porque Eh Que O sea Que otra cosa mala Nos podría pasar Es Eh Cuchillada Uh Ok Que ya vamos a atacar Porque se está pasando Del lancito Este Este Ramorite Tiene ataques muy puercos Y mejor es quitarnoslo de encima Un tornado No eliminado Ver Cuchillada Nos ataca Vean No, no fue crítico Porque creo que tiene posibilidad De que sea crítico Y doble tornado Debe ser suficiente Para que nos quitemos Ese Ramorite Ramorite Perdón De encima Eh El cual nos da 450 puntos Es un Pokémon Muy Muy este Muy este De bajo nivel No de bajo nivel O sea De primera fase Entonces no nos da mucha experiencia Viene un Duskull El cual Si tenemos para pegarle Tenemos allá Este Sombra Bill Lo cual es bueno Ok Vamos a Ir por Sombra Bill Que es súper efectivo Aunque no somos atacantes físicos Seguro que le hace un buen de daño Si Es un tri-hit que yo Chingue su suerte Tiene Garrombría Ok Súper efectivo Es stab De hecho Wow Le pegó bien Su movimiento A este individuo No lo eliminamos No lo eliminamos Garrombría No haya crit Que no haya crit Que no haya crit Que no haya crit En serio Seriously Ok Nos pegaron un crit Justo lo que no queríamos Justo lo que estábamos rogando Que no pasara Cayó Un crit Y Jorri está en serios aprietos Ok Eh Hariyama ¿Quieres cambiar Pokémon? Si vamos a cambiar Porque tengo miedo Y porque Lo mejor es que Nos quitemos Esa cosa de encima Perdón Evitemos A Hariyama de encima Entonces voy a meter A A Mosume Porque Mosume Debe tener Creo que tiene paranormal Tiene paranormal Bola Sombra Y algo más Por ahí Que le puse Vuelo Tiene vuelo Ok Vamos a probar El poder de Mosume Con su vuelo Te paso que falle Este Hariyama A ver que tanto tiene Tiene poder pasado Wow Hariyama con poder pasado Ok Que tiene mucho cuidado Con eso Le pegamos Súper efectivo Ese está Pero Mosume No es físico Completamente Poder pasado Súper efectivo Que no El bus No des el bus No des el bus No des el bus Muy bien Ok Eh Debería por un paranormal Tal vez Vamos a probar paranormal A ver si lo eliminamos Saz Saz Muere 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 Si Lo eliminamos Muy bien Nos quitamos de encima A Hariyama El cual nos va a dar Un buen de puntos Que a Mosume Le van a caer De maravilla Y vaya No te tome muy en serio La verdad no Y esto fue terror amigo Ahora Eh No podemos comprar pociones Aquí Porque pues no estamos En un lugar de pociones Así que nos estamos quedando Con las mismas pociones De toda la vida Tenemos un caramelo raro La verdad es que tenemos Muchas cosas O sea nos hemos encontrado Muchas cosas A lo largo de nuestro viaje Y no había necesidad De comprar otras pociones Así que Voy a usar las pociones Que tengo ahorita A mi disposición No tenemos ninguna poción normal Ni una poción pequeñita Lo cual hay que tener Mucho cuidado Tenemos un máximo poción Lo cual es bueno Un revivir Que es el único Que nos hemos encontrado Y que según La única regla Que nos pusimos Solo si se tiene Un revivir Se puede revivir Solo una vez Se va a poder revivir A un Pokémon Con un solo revivir Y hay que saber Cual es Entonces Esperemos que no caiga Ninguno interesante No quisiera ver A nadie perdido Pero esperemos No tengamos que usarlo Me encanta ordenar A los Pokémon Que cometan delitos Ordenar O sea que los Pokémon O sea ordenar A los que cometan delitos Ya ya me quedo claro Ok tiene solo un Pokémon Que podría salir mal Es un Diplosion Ah fuck it Diplosion Fucking Diplosion Fuck you Ok No se con que pegar A Diplosion Definitivamente Que no tenga Eruption O algo Muy gandalla Porque si me va a meter En problemas Ok Golpe crítico Bien Jordi Muy bien Conjuro Que es eso Que es Conjuro Protégale Ah de los golpes Críticos Uh Ok De otro tornado No creo que lo eliminemos Fue un crítico No lo bajé tanto Así que no lo eliminamos No Alboroto Uh es Upward Si no me equivoco Ataque tipo normal Que no recibe esta Porque no es un tipo normal Ok Recibe otro tornado Es Diplosion Que yo creo que esta vez Se lo elimina Si efectivamente Lo elimina Y nos quitamos A este pokemon Encima Pero se pude meter En graves Graves apretos Mil puntos Para Jordi Eh Ganamos Mil cuarenta Pues los dolares O que dolares Que se los damos A nuestras madres Ok Por cierto Feliz día A todas las chicas Que nos siguen En el canal Eh Feliz día De la internacional De la mujer Ajá Sálvalo por favor O sea la puerta Está cerrada Falta la idea magnética Que tiene el tipo ¿No? El director Ah les decía Pues felicidades A todas las mujeres En su día a día Internacional La mujer Ya sé No es necesario Esta clase De celebraciones Para Pues para recordar Lo bonito Que es tenerlas Aquí en el mundo Pero bueno Eh Nardo El timbro que Aquí falta algo Claro La música Ajá Alguien que me da música Nunca haría fechorías En la torre radio ¿Este tipo quién es? Quien ha olvidado El plan de torre radio Realmente admirable ¿Qué? ¿Quién eres? ¿Y qué haces aquí? ¿Qué? ¿Qué te has creído? No pienso permitir Que nadie se interponga En los planes de Quiero decir De Team Rocket Ah No debí hablar con ella Changos Y tiene cuatro spooks Spoink Uno de esos es un spoink Es tipo psíquico Si no me equivoco Y Yo tengo doble equipo Ok Doble equipo Sube nuestra evasión un poco Wow Tiene radio hielo Ok No hay que meter A la coqueta Al campo de batalla Que nos logra pegar Este Con su rayo hielo Con su rayo hielo Nosotros vamos a ir por un doble equipo Por segunda vez Para subir más evasión Si nos pega son tonterías Si Tenemos esa suerte De que nos pegue siempre Ok Ya no más tonterías Con sombra vil Que Es super efectivo Golpe crítico No fue golpe crítico Ah Entonces no pelaste No peló 801 puntos Viene un centred Un centred O sea Un pre de Marcedrack Si no me equivoco Muy bien No No creo que nos pase nada malo Así que voy a ir por un tornado Así que Creo que con eso Puedo eliminar a centred Quitármelo de encima No creo que tenga algo más Que Gancho alto Porque Esos ataques Tenía Este Marcedrack En su nivel Entonces No hay tanto No hay tanto que temer Vamos a ir por un tornado más Para quitarnos encima A este centred Que nos pudo haber metido En muchos problemas De haber querido 561 puntos Perfecto Para que Jordi Estiba a nivel 33 Muy bien Muy bien por Jordi Y Sheldon Sheldon Es un Pokémon De tipo dragón Si no me equivoco Tengo algo para pegarlo De tipo dragón Honestamente No tengo Voy a dejar a Jordi Porque ya está ahí Ya tiene dos doble equipos Y pues Ah no Me confundí Lo confundí con Beigon Que pendejo soy Muy bien Sombra Bill No tengo nada para pegarle Creo que es roca metal Y aquí Tuve El metal sigue siendo resistente Al tipo fantasma A ver Si El metal sigue siendo resistente Al tipo fantasma Eso desapareció En Sexta generación Ok 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 No No Lo que desapareció De Sexta generación Fue resistencia A tipo siniestro Fue a tipo siniestro Ok ¿Quién podemos meter Que le haga frente a él? A Helen Porque Helen Tiene Yadrenado Aunque Tani Tiene Surf Entonces Mejor metemos a Tani Quien tiene Surf Y que le puede pegar Super efectivo Esa cosa Por palmeo No nos paralices No nos paralices No nos paralices Nos paralizó Ok La Hax no está muy bien De nuestro lado El día de hoy Voy por un Surf Que hay afilado Esa cosa puede pegar crítico No pegues crítico No pegues crítico Muy bien Vamos por un Surf Estamos en aprietos Tani está paralizada Y eliminamos a Sheldon Muy bien Muy bien Nos quitamos a Sheldon Encima Eso es bueno para nosotros 400 puntos Tanto para Tani Como para Wow Tiene un Globo Ok Vamos a quedarnos Vamos a quedarnos Con Tani Porque tenemos ahí Este ataque De anillo ignio Entonces Vamos por un anillo ignio Gravedad No hay problema Si tenía Probabilidad de fallar Nuestro ataque Ahora ya no la tiene Y de un anillo ignio Vamos A freír Este honguito Al vapor A las brasas Honguito a las brasas Es que estamos encima Gloom Pobrecito Gloom Pobrecito Gloom es un Pokémon chido Y Ganamos O no Son tan inútiles Ok Proton y Team Rocket Son los únicos Que significan algo para mi Porque no me importan Un pimiento Oye Como te atreves Tú no eres mujer No Eres mujer El día de la mujer Ok Vamos por Nuestra Antiparálisis Que es lo que estamos De lo que estamos Dependiendo justo ahora Y No me quiero arriesgar Así que voy a lanzar Una super poción Espero que no se nos Gase una super poción Esto No No Se lo puse a Tani Soy un pendejo Soy un pendejo Ok No hay problema No pasa nada 50 PS Wow Esperen Esperen Ya me acordé Seguro que Seguro ya desaparecieron Porque creo que desaparecen Si no los usas A ver A ver Caja Ponguri Es planta vallas Ni quiero ver Creo que ya No Desaparecieron Desaparecieron las vallas Es que si Desaparecen después de un rato Si no las usas Desaparecen Rayos Ok No perdí ninguna Creo que si perdí una No importa Vamos a plantar ahí Me interesa más Espera ¿Qué haces? Ok Voy a plantar Más citrus berry O más vallas Sidra Porque es realmente De lo que yo quiero Este Depender en las batallas A futuro Esas vallas Me van a servir bastante Para que los pokés Este Sobrehivan Si No voy a olvidar Vendré al día siguiente A ver como van las vallas Y así excesivamente Aunque no grave Para que no a las piernas Como perdí Mis vallas anteriormente Ok Ok Ya tienen Ya tienen agüita Y Bien Por donde vamos Por acá Que este tipo nos va a ver Así que vamos a venir por acá Venimos por acá Y doblamos Bueno Este tipo nos va a ver igual Así que No quiero pelear No quiero pelear No quiero pelear Vamos Ok Mejor si nos evitamos las peleas Ahora ¿Dónde está? ¿Qué pokés Necesitan más De nuestra ayuda? A ver Dos mil Tres mil 120 Y Mosume Y Tani Encabeza en la lista Va adelante Tani Y movemos a Mosume También Porque ya me lo van a subir A nivel Ok Unos dos Probando esto Le estable el director El de hoy va a ser Un programa excepcional Ya que tenemos el honor De contar con la presencia Del Team Rocket Así que Sin más dilación Vamos a comenzar el programa Ajá Ah ¿Quién eres tú? ¿Y cómo te atrevias A interrumpir mi imitación? Ah Entonces es el tipo De la vez anterior El que imitaba ¿No? Otra vez tú Ja Teantre Siempre tienes que meter los narices En los planes del Team Rocket De acuerdo Esta vez sí que pienso Darse una lección Venga papu Venga Aquí te espero Bajo de pechito Todos tus pokes Verde Tiene seis Ok Un sudobudo Va primero Tenemos a Tani Tenemos a Pony Beach Tenemos a Tani Rich 30 Ok Hay que tener mucho cuidado Porque es un comodo De nivel 30 Ok Vamos a ir por un surf Porque esa cosa No es tipo planta Es tipo roca Es tipo roca Es esta Es esta Si lo eliminamos Perfecto Lo eliminamos Porque es esta Si lo podemos eliminar Sudobudo Fuera 800 puntos Para Tani Me va a permitir Subir al nivel 33 Herculio sensual Nivel 33 Ok Saca un Eevee ¿Quieres cambiar? Si Vamos a cambiar Vamos a meter A ver Que tiene este tipo Ya ni me acuerdo Que movimientos tiene Empujón Vamos a meter Ya es Porque tiene empujón Porque Eevee Eevee Si tiene algo De tipo normal Nos va a hacer mucho daño Entonces Tiene un inofensivo Eevee Aparentemente inofensivo Eevee Que va a dropear Su ataque Y vamos a ir por un empujón Que es super efectivo Le pegamos una cachetada Le bajamos un buen Otra cachetada Y le bajamos otro buen Wow Solo pegó dos veces Ok Va por mofa Ok No pasa nada Nos mostró el dedito Nos mostró su dedo Su dedo Y Vamos a ir por un empujón Una vez más Una cachetada Y Que le pegó el planchético Viene ahí Este Viene ahí Yalex Eres una pistola Mil puntos Para nosotros Viene ahí Camerab Camerab Es un Pokémon De tipo Fuego Y tierra Entonces voy a meter A ¿A quién meto? A Tani ¿No? Porque Tani tiene ataque Tipo por cuatro La hacemos Outspeed Porque al parecer es más lento Que nosotros Y vean esa vida Vean esa vida Drenarse Damas y caballeros Ese Camerab Está fuera del campo Mil puntos Para Tani Gracias Y ahora va a sacar Un Octol Ah Humados Wey Humados No No cabrón Humados Humados son chidos Ok Voy a mi tramo Sume Nada más para paralizar Luego cambio Y meto a Coqueta Porque tiene ¿Cómo se llama? Eh Poder pasado Wow Ese Noctur Está chingón Son rojos Son lo máximo Ok Voy por un Electrocañón No inventes Pinche Noctur No te hagas pendejo No, 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 no Uy Uy No, no, no Monsume está paralizada Wow Wow Ok Si algo aprendí hoy Es no te metas con los Noctur No hay que meternos con los Noctur Malditos Noctur Ok Musume está en peligro Hay que retirarla Y vamos a meter a Coqueta Porque si hace Vuelve a hacer electrocañón Coqueta le va a decir Que no pasa nada Ok Electrocañón No afecta a Coqueta Fuck it Maldito Noctur Vamos por un poder pasado Yo creo que Coqueta Si nos da el bus Danos el bus Coqueta Necesitamos poder Danos el poder No pasó No, no voy a poder Pin Missile Aparece traen con Pin Missile A la pobre Coqueta La han estado golpeando Con eso únicamente Lo cual no nos molesta Porque lo resiste muy bien Ahora Realmente me preocupa mucho Este Noctur Es decir Vean como está resistiendo Voy por un segundo poder pasado Ok Un segundo poder pasado Y no más Pin Missile No hay problema No pasa nada Estamos en peligro Este Noctur O sea Quien iba a decir Que un Noctur Nos iba a dar tanto miedo En este momento Y voy a ir por Colmillo Veneno Porque creo Que es mi mejor ataque Y me voy a guardar Ese poder pasado Por si hay una batalla más Y Noctur No me Ok Pendejo Noctur Fue por descanso Pero tenés insomnio Entonces no pudo dormir Habilidad La habilidad Lo jodió El día de hoy Ok De un Colmillo Veneno No lo eliminamos Pero va por descanso Oh tío O sea Dinosaur 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 Por la habilidad O sea Nos metía en problemas Desde Noctur De verdad Que nos metía en problemas Porque Wow Es un set Con descanso O sea Con res Es una tontería Es una tontería Danza pluma Wow Danza pluma No Vamos a dejarlo así Porque El set que tiene Nosume Está muy bien ahorita Coqueta 1041 puntos Dodrio 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 ¿Quieres cambiar? ¿Cambiaríamos? ¿Deberíamos cambiar? ¿Por quién deberíamos cambiar? ¿Nivel 33? Pues no Vamos a dejarla A ver Jordi Tani Tal vez Tani Que salga Tani Sí Que salga Tani En el campo de batalla Quiero que suba un poco de nivel Aunque Coquete Igual debería estar subiendo de nivel Tani Tal vez le sirva un poquito más Dodrio Ok Vamos a ir por un sword primero Triataque A ver que nos va a tocar Nos va a tocar algo Algo nos va a pasar Véanlo Algo nos va a pasar Porque tenemos la mala suerte Nos congelamos Algo tenía que pasar Algo tenía que pasar Está jugando Mados Está aquí En el micrófono En el teclado Está Mados Ok Tenemos gara rápida Por favor descongélate Recuerda que tenemos Ah maldita sea Tani No vayas por tu triataque Si es un crítico Nos chingamos Que no sea crítico Que no sea crítico Que no sea crítico Ok 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 Vuelve a hacer tu triataque Maldito Padre de tres cabezas Vuelve a hacerlo Vuelve a hacerlo Porque va a entrar Helen Al campo de batalla Ahí va a entrar Triataque En tu fucking cara Muy bien Voy a ir por un psíquico Porque es mi mejor jugada Psíquico Ojalá no tenga nada Con que pegarnos Ojalá no tenga nada Con que pegarnos Esta batalla Me está resultando Muy molesta Agua lodosa Ay Ay No, no, no Ok No nos bajó No nos bajó presión Eso es muy bueno Vamos por un psíquico Ahora sí Lo vamos a eliminar Pinche dodro Wey Tenía triataque Era un ataque Con esta Pensaba que era horrible 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 Tropius Tiene a Tropius Deberíamos cambiar Pokémon Sí Vamos a cambiar Pokémon Y vamos a meter A A Jax No, a Jordi Porque Jordi tiene nivel 33 Y Alex es un poquito más elevado Tiene nivel 34 Ok Que entre Jordi Al sagrado campo de batalla Contra ese Fucking Tropius Fucking Tropius Y Que ¿Será posible que me hagas pasar a Purusomi? Claro que sí Papu Vamos a ir por un tornado Capa mágica Ok No es mi orco Ok Es Capa mágica que regresa a los ataques Las cosas que le lanzas Como drenadoras y ese tipo de cosas De un tornado Wow Wow Que resistente Ok Vamos a ir por un doble equipo Esa cosa es más rápida que nosotros Malta Esa cosa es más rápida que Jordi Seriously Ah no Capa mágica es prioridad Me voy a correr Es prioridad No hay problema Nosotros nos da un boost De evasión Voy a ir por otro boost De evasión Y ahora Tropius Quiero ver que intentes pegar A un maldito perro No vas a poder Maldito Dinosaurio Con Barba De plátanos No inventes Tiene fuego sagrado Y nos pegó Uh ok Wow Que bueno Que bueno Que no nos quemó Porque esa cosa Tiene alta probabilidad De quemarnos Y no nos quemó Porque no quiso Fuego sagrado No inventes En serio En serio No No Si tenemos doble evasión Wey Y me quemó Si Es suerte Ah Tuvimos sincronía Ah Fuck Fuck you Tropius Fuck you Ok 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 No temas Tornado Si lo eliminamos Porque Tornado es especial Recuerden Es especial Si lo eliminamos Perfecto Wow Que tropius Que tropius 1158 puntos Para Jordi Wow Que batalla Estuvo muy intensa Estuvo muy fuerte 1200 puntos Escúchame bien Escondimos el auténtico director En el almacén subterráneo No sabes donde esta Al fondo del fondo Y mas al fondo Aún del túnel trigal Ok Como soy tan generoso Voy a darte la llave Deberías estar me agradecido Ok Obtuvimos la Obtuvimos perdón La llave del sótano Ok ¿Quién es Gorka? Gorka ¿Quién eres? Gorka A ver Mados Hola soy Gorka ¿Qué tal estás? Mi Carnivine Se parece cada vez más a mí Está muy guapo Wey estoy salvando el mundo Me vienes a hablar Me vienes a hablar De tu Carnivine Ah Sácate Sácate chavito Ok Esperen Tiempo de curar Tiempo de curar Porque Vean el equipo está Completamente madreado Nuestro equipo Completamente madreado Paralizado Congelado Quemado Wow Pobrecitos Les tocó feo esta vez Ok Primero Ante todo Super pociones Ok Una super poción Para Tani ¿Recuerdan lo que temíamos? Que se nos haga Acotar Pues eso va a pasar Ok Eh Disculpen Ok Ya con el monosome igual Vamos a ir por nuestro Antiparálisis Para Quitárselo al monosome Vamos a ir porque Creo que tenemos Por suerte Tenemos un antihielo Que alguna vez Le dije Voy a comprarlo Por si nos llegamos a A congelar De hecho no debí No debí gastar ese antihielo Porque Era cuestión nada más De meter a Tani Que luchar hasta que se descongele Ok Algo más que nos esté fallando Nadie más Helen está herida Helen Ok Helen No me voy a arriesgar Helen Tú eres lo más precioso Que tengo en este random Lock Todos los Pokémon Tienen un lugar en mi corazón Pero Helen Es el primer Pokémon Que obtuvimos Recuerdenlo Entonces Si la llega a perder Probablemente Tenga una crisis Muy fuerte Y llore Llore mucho Oye Espera ¿Era por allá? Si era por allá Si Por aquí tenemos que venir La llave Ah la llave mal Ah Dijo que Ah no Dijo que estaba Encerrado en el túnel Ok Pues vámonos al túnel Pues vámonos al túnel A ver Ok Vámonos al túnel Hola Jigglepuff Ah y yo que Gasté pociones Cuando pude Ir a curar A los Pokés Ok ¿Dónde está el túnel Trigal? Está Ah Está en la puerta Que nos dejaban Acceder Se ha prohibido El paso O algo así Está por acá Creo que Este es el túnel Trigal ¿Verdad? Es este O sea ya sé Que no me pueden responder Oh Vean Si es aquí La chinita Que salvamos la otra vez Últimamente Algunos miembros Del Team Rocket Vestidos de negro Han estado yendo De aquí para allá A toda prisa Me preguntaba ¿Qué era lo que hacían? Decís que vos Los habéis Ciertamente Sois muy fuerte O sea yo hablando así Hasta podríais Hacer venir Al Pokémon Legend Oh Oh Se te escapó Casi se te sale De la boca Oh No he dicho nada Con vuestro permiso Me retiro De un giro Porque Hay que salir con estilo Y Vamos a poder Acceder aquí Aquí vamos a hablar con Tani A ver que nos quiere decir Hola Tani Todavía parece que Tani Quiere jugar con Mados Lo siento Tani Pero hay que ir a pelear Luego jugamos Luego Tani Luego Ok Mierda Mira cuántos cabrones Steam Rocket Que No inventes Alto ahí No deberías bajar la guardia tan fácilmente Quería encontrarme de nuevo Con este talanz Pero no lo he visto por aquí Bah Da igual Puedo cambiar el orden de mis prioridades Así que prepárate Para hacer el siguiente Mátate Matthew Mátate O sea Dios nos jodes Y ahora te vienes a prolongar más el gameplay Ok Ok Pero Matthew Te lo buscaste pendejo Saca un Shedin ya Mierda Tiene un Shedin ya Tenemos ahora Es Esto Wonder Guard Si cae ante A Nioignio Si no me equivoco Si se cae ante a Nioignio Vámonos Papu Ya te llevó la chingada Vean esa vida Vean esa vida Drenarse Papu Shedin ya Nivel 32 1300 puntos Gracias Gracias Shedin ya Es muy bueno Dios te lo pague Arkeus te lo pague Como hecho es absorber Tarakir aprender a absorber No No vamos a dejarlo Porque no manches Si fuera el Giga Drenado No hay pedo Pero absorber Noctol Mierda Ok 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 Esto ya lo vimos venir Ok Ustedes saben Que yo se Que es el Noctol Es una amenaza Lo saben muy bien La misma jugada De la vez anterior No somos Muzume Paralizamos Y rogamos lo mejor Para nosotros Para nosotros Madreta No es el Canijo Lo voy a hacer Entonces Que entre Coqueta Rápidamente Por favor Coqueta Necesitamos No se pueden mover Que bueno Que bueno Chavo Ok Poder pasado Vamos por un poder pasado más Creo que si lo eliminamos Danos ese Bus 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 Me lleva Ok Falló Muy bien Muy bien Vamos por Colmillo Veneno Colmillo Veneno Efectivamente Es el mejor ataque que tenemos Para pegarle Y no nos tenemos que preocupar De su Electrocañón Porque Este No nos pega Super efectivo Y al parecer no tiene nada Super efectivo Para pegarnos Así que Coqueta Se puede divertir Comodamente Ante este Noctol Que Ok Los Noctol Han vuelto OP Creo que era nuestro destino Que nos encontráramos Con Noctol OP Aquí viene el canal de mados Así que Rayos Descanso Insomnio Que bueno También tiene insomnio Porque si no tuviera insomnio Daría un gran problema Para nosotros Ok Logramos eliminar a Noctol Bien ahí Adiós Noctol Neta Adiós Ojalá no volvamos a ver Otro pinche Noctol En todo el gameplay Viene un Piplup ¿Quieres cambiar el Pokémon? Si Y tengo a alguien Que se va a divertir Mucho con Piplup O sea Helen Helen Si Helen Llega su suerte Entra Helen Vamos a divertirnos Hay un Piplup ahí Y yo quiero que le hagas Cosas bonitas a ese Piplup Ok Plop Un Piplup Ok Vamos a ir por un Mega Gotar Super efectivo No es Stab Pero es super efectivo Es lo que cuenta ¿No? Aparte de Helen Tiene mucho ataque Especial Mita de daño Ok Ha perdido energía Nos paga cara susto Nos bajó velocidad Miren ese Piplup Ah Había olvidado que los Piplup Son amenazantes Aquí En el random ¿Se acuerdan? En el primer Segundo capítulo Creo que nos enfrentamos Un Piplup que nos causó Muchos problemas Había olvidado que los Piplup Pues si daban muchos problemas A nosotros Entonces Bien el Piplup Ganamos 904 puntos de experiencia Que Acerca un poquito más Lairon Lairon Es roca metal Si no me equivoco Roca metal ¿Quieres cambiar el Pokémon? Si debemos de cambiar Vamos a meter a Jax Probablemente Es mejor jugar a meter a Jax Porque tiene este ataque De tipo lucha Entonces Este No se como se llama Este ataque de tipo lucha Realmente No recuerdo Como se llamaba A ver Bueno ahorita lo veremos Este Lairon Si efectivamente Este Pokémon de tipo metal Pre De Aggron Si no me equivoco Al cual le bajamos un nivel En ataque Y tenemos empujón Para pegarle Ese era el ataque Empujón Entonces le pegamos Una cachetada Uno Super efectivo Por cuatro Es por cuatro ¿No? A la verde No le estamos haciendo nada ¿Tiene intimidación? No, no tiene intimidación Ok Graciasamente Jax Se está pegando cuatro veces Es una pistola Jax Neta Bucla arena Atrapó Atrapó a nuestro Jax Hay que tener mucho cuidado Con eso Ok Creo que no lo podemos retirar No lo vamos a poder retirar Y va a estar recibiendo Mucho daño Así que hay que tener Muchísimo cuidado Por cierto Nuestro Jax Tiene auxilio Así que vamos a recuperar HP Ante cualquier cosa ¿Vale? Quitamos encima Es el Lairon Ganamos un buen de puntos Y Chinga Ahí viene un Metapod Ok No hay problema Ah Ese Dutio Todavía tiene un Metapod Ok Pero bueno No hay que tomárselo tan a pecho O sea Su último Pokémon Es su Metapod Vamos a asarlo A las brasas Vean nada más como Explota Bitch Vean esa vida Drenarse Vean esa vida Drenarse Vámonos Adiós señor Metapod Gracias por participar Nosotros le vamos a llamar Gracias por aparecer en el Rando Lock Y Recibimos Buena cantidad de puntos Como para que Jax suba Nivel 35 Muy bien Tente aprender Invite Ignio Mátate A ver Vamos a ver Que tenemos para aprender A ver 195 Y 100 120 Pero recibimos daño La verdad es que me voy a quedar más con O sea Me conviene más quedarme con Pues con este fuego sagrado Ok Sacred Fire ¿Por qué? ¿Cómo he podido perder? He estado en mis mejores Pokémon No he bajado a la guardia ¿Cómo he perdido? O sea ¿Sabes por qué? Por wey Por wey Así de simple Porque No eres tan chingón como yo Es verdad lo que dijo Ese Lance Que no cuido bien mis Pokémon Amor Confianza Eso es lo que me falta Eso es lo que me impide ganar No También te faltan las Lucari O Para que seas Un campeón No Yo No lo entiendo Pero esto no acaba aquí No renunciaré a mi sueño De ser el mejor entrenador Pokémon del mundo ¿Ah? Adiós Pinche Matthew Sácate Ok Vos tenés que dejarlo aquí Porque ya es mucho Y porque Matthew nos programó la batalla Gracias Matthew Y bueno chicos Espero que hayan disfrutado el rándulo de esta ocasión De verdad que me disculpe por no haberlo subido la semana pasada Pero ya lo tenemos de vuelta Probablemente se suba otro capítulo el día viernes Para que esta serie pueda tener más continuidad Y se vaya a ir Se vaya a acabar rápido O sea Porque no quiero que se prolonguen tanto Con esta serie Y luego poder comenzar con otro rándulo Recuerden que si quieren ver algún nombre en especial En algún Pokémon Díjenos aquí abajito sus sugerencias de nombres Para futuros Pokémon Tanto machos como hembra Así que Si luego Si luego Tengo puros nombres de niño Desarrollada niña Pues tendré que elegirlo yo Pero si no Les invito a dejar también nombres Ideas de nombres ¿No? ¿Qué más les puedo decir? Muy bien suscribirse al canal Recuerden que si quieren ver algo diferente Aquí en el canal Algo más de Pokémon O de alguna otra cosa De clase de videos También nos lo pueden recomendar Para que nosotros sepamos Y podamos subirlo De nueva cuenta Felicidades a todas las mujeres en este día Las quiero muchísimo Y sin más que decir Me despido Soy Mados Y nos vemos Hasta la próxima Pinche Irving Perdón Saludos